Hoy ya en el Consejo estamos en receso, se entró, mirá, hace una semana atrás porque estuvimos con la última tratativa que fue el tema del presupuesto, un año atípico, como nos ha sucedido no solo en el Consejo nuestro, sino creo que en todas las localidades del Conurbano, en toda la Argentina y en todo el mundo, creo que es un tema que no quedó nadie afuera, nadie exento de esto, pero en realidad la verdad que hemos trabajado codo a codo con todas las fuerzas políticas, trabajando medianamente todo en conjunto, con las pequeñas diferencias que tenemos siempre, pero la verdad que trabajando para la sociedad de Roque Pérez que es lo principal, tirando todos para el mismo lado, más en estos momentos que amerita, que creo que donde las fuerzas políticas tienen que hacer un poquito el costado de las ideologías y los temas políticos de discusiones electorales y trabajar por la sociedad. Y Roque Pérez la verdad que ha sido una sociedad donde ha sido bastante atípica, que la verdad que le hemos, como primereado, por decirlo medio a lo criollo, el tema del COVID, donde los profesionales de la salud han usado el tema del barbijo, que fue después cuestión nacional usarlo. Fue una, en Roque Pérez arrancamos, ni bien arrancó el tema del COVID, hubo unos profesionales que dictaminaron el uso obligatorio acá en Roque Pérez, también se estableció por ordenanza y también por decreto municipal, el uso obligatorio de barbijos, el distanciamiento, el lavado de manos. Bueno, todo lo que conocemos ya creo que de memoria y por libro del COVID, bueno, la verdad que lo hemos manejado desde el principio, donde no es poco decirlo, pero en Roque Pérez, más allá de que tuvimos más de mil casos, hemos tenido una mortalidad de siete personas nada más, lo cual es un número muy bajo con respecto a lo que se viene dando en otras localidades o en general en la provincia, ¿no? Así que, la verdad, por ese lado, más allá obviamente de las pérdidas de las personas, de los vecinos y familiares, creo que el resultado en general en Roque Pérez ha sido satisfactorio por el tema de la pandemia, ¿no? Pero bien, 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 la verdad que en ese sentido, la verdad, la gente muy consciente, muy responsable, la verdad que se ha comportado a la altura de las circunstancias, por decirlo, con esas altibajos de los jóvenes, ¿viste?, que hacen las clandestinas y, bueno, que en toda la localidad la hemos tenido, pero que, bueno, creo que dentro de todo los escuchamos un poco a los jóvenes, a los jóvenes de la semana pasada, yo los cité a una reunión en el Consejo y hemos tenido una charla con 10, 15 chicos que representan alrededor de 600, 700 chicos acá en Roque Pérez, donde quisimos ser un poco el nexo entre el Departamento Ejecutivo y los chicos para poder tratar de llegar a un núcleo y una convivencia un poquito más amena, ¿no?, de que, bueno, que no sean clandestinas, pero tampoco sean totalmente ni legales ni ilegales, o sea, un consenso entre las partes, por decirlo de alguna manera. El Frente Renovador arrancó, bueno, cuando arrancó Sergio en el 2013, acá tuvimos una muy buena elección, en el 2013, por ser que no teníamos lista local, Sergio sacó el 49% de los votos acá en Roque Pérez, donde dejó bien implantado el Frente Renovador, por decirlo de alguna manera. Después, en el 2015, tuve la oportunidad de ser candidato intendente yo, por el Frente Renovador, donde, bueno, acá tenemos en Roque Pérez un intendente que, por ahí, Juan Carlos Gasparini, que le dicen el Chinchu, bastante conocido en la provincia, que sacó en ese momento el 49% de los votos y nosotros hemos sacado un 25% del Frente Renovador y un 25% del lado de Cambiemos, en ese momento que era, por el sector de los radicales. La cual dejó, por lo menos a nosotros, acá en Roque Pérez, bastante bien parado electoralmente. Dentro de la séptima fuimos los que más sacamos porcentaje de votos y dentro de la provincia de Buenos Aires quedamos en un ranking, por decirlo de alguna manera, de el número 30 dentro de la provincia en cantidad de porcentaje de votos, ¿no? Así que ese año, bueno, Sergio se acercó a fin de año, hizo la fiesta del cierre de año acá en Roque Pérez. La verdad que fue muy ameno, ahí donde, por ahí, fidelizamos un poco conocernos personalmente y charlar más tranquilo y poder tener una relación mucho más integrada. Que la verdad que eso fue lo que llegó a estar hoy en relación con él y, bueno, con ese grupo que se llamó con Roque Pérez, que cada día se consolida y crece, ¿no? La verdad que venimos sumando no solo muchas personalidades, sino por ahí creciendo mucho en las ideas y en los proyectos que tenemos para Roque Pérez para poder desarrollar de acá para adelante. Este año se me vence el puesto de concejal, que todavía no sabemos la verdad qué se va a hacer, si se va a renovar, si jugarán otros personajes que están dentro del Frente Renovador, que son muy importantes y de relevancia para poder representar el Frente Renovador en la parte del Consejo Deliberante. Pero estamos evaluando y viendo las posibilidades y también ahora en febrero, dentro de este mes, que ya estamos hoy creo que el primero, segundo, tengo en corto plazo una reunión con Sergio y con los referentes acá de la séptima para emanar y para tirar un poco de ideas a ver cómo se va a desarrollar lo político y lo electoral de acá para adelante, ¿no? Eso es una charla que tenemos pendiente ahora para febrero y que vamos a ver de ahí para adelante qué hacemos y cómo nos vamos a manifestar de acá para adelante. Maximiliano, ¿qué crees que le falta a Roque Pérez a futuro? Y siempre hay para hacer, Jorge. A ver, te digo muchísimas, te puedo nombrar pilas de cosas. Arrancando por el sector rural, te podría decir mejoramiento de caminos rurales, cambio de alcantarillas, bueno, sostenimiento del sector rural, muchísimo lo que hay que hacer, mucho trabajo. De lo que es la planta urbana, bueno, uno tiene sueño, ¿no? Y quiere, por ejemplo, la parte de salud, te diría que me gustaría tener una terapia intensiva, que la venimos planteando desde 2013. Siempre me dijeron que estuve loco yo, que Roque Pérez no daba con una terapia intensiva, pero hoy en día está el hospital y el departamento ejecutivo está pensando en comprar un tomógrafo y todo esto del COVID ha llevado a la sociedad a concientizar y a la concientizar a la parte política del departamento ejecutivo para decir que es necesaria la terapia intensiva y que en corto plazo, si por lo menos nos hacemos de un tomógrafo, vamos a tener la terapia intensiva en Roque Pérez, que creo que es algo que, un sueño que venimos marcando hace rato nosotros y que, bueno, por ahí se puede hacer la idea en este año. Eso por un lado. Después, en lo social creo que hay que trabajar muchísimo. Más allá de que se trabaja y se vienen haciendo muchas cosas, creo que lo social hay que tratar de cambiar ese cliché de que tenemos de los planes sociales, de los programas sociales, de los planes trabajar, en transformarlos realmente en el laburo genuino que es el trabajo privado y dejar de entrar a la parte del Estado como núcleo de la fuente laboral, sino transformarlo en la parte privada y eso se hace a través de las pymes, de generar empresas nuevas, de dar créditos a tasa muy baja a las empresas que quieren crecer, de transformar ese plan social en plan de trabajo de una vez por todas, capacitar gente, bueno, de un proceso largo que creo que todos lo venimos soñando y queremos que se, en algún momento eso, yo sé que hoy es una situación bastante atípica y complicada, pero que en algún momento algún dirigente político o alguna clase política tiene que tomar la decisión de transformarlo eso, de hacer inversiones de lo social que sea en la parte productiva, tiene que ir, lo social y lo productivo tiene que ir emanado, tiene que ir de la mano para conectar la parte laboral que es lo esencial. A ver, sabemos que hay gente que por ahí tiene ocho chicos y una madre soltera y sabemos que esa gente va a estar complicada y que el Estado tiene que estar presente para responder, pero después está esa persona que se quedó sin laburo, que no le gusta pedir pero tiene que pedir porque realmente lo necesita, bueno, eso es donde tiene que estar la parte productiva anexada con la parte social para poder buscarle la solución a esa persona, a esa familia que después no va a estar, vuelve a poder solucionar el corto plazo con una bolsa de alimento o con lo que necesiten, pero a la semana la bolsa se gastó y necesitan de vuelta y a la semana siguiente, y es como una rueda que nunca se termina si no le hacemos un corte. Creo que en eso tenemos que trabajar, más allá de que a veces dicen no, eso tiene que venir como programa de nación, de provincia, yo soy muy creyente y estoy convencido que cada localidad, por más chica que sea, pueda hacer su trabajo social relacionado con la parte productiva y con la parte económica, cada uno desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, pero totalmente convencido que lo pueda hacer. Obviamente con un programa, con algún estudio de qué se necesita en Roque Pérez, qué se puede idear, qué cosas económicas podés producir para poder tener a largo o mediano plazo una producción y un trabajo genuino, bueno, todas esas cosas creo que tienen que ir de la mano. Y después, bueno, obviamente que viene acompañado a todo eso la seguridad, ¿no? Que Roque Pérez no tiene mucho problema de seguridad, esa es la realidad, porque es un pueblo chico, retirado del conurbano, pero que siempre tenemos algunos que otros casos y que creo que se amerita que Roque Pérez tenga una Secretaría de Seguridad, alguien que pueda manejarla, que tenga capacidad, tenga conocimiento, tenga experiencia en ese tema, y que con el centro de monitoreo que tenemos nosotros, que trabaja muy bien, que podamos lograr algo para hacer prevención. O sea, antes que cometas del delito, tratada de detectarlo. Que ese creo que es el mérito más grande que ha tenido nuestro líder, Sergio Massa, en Tigre, que ha sido el bastión medio de la provincia de Buenos Aires, y te diría, me animaría a decir, de la Argentina y de Latinoamérica. Tigre está visto hoy en Latinoamérica como una de las localidades que ha bajado el delito hasta el 80% de lo que tenía antes que tuviera Sergio Massa. Maximiliano, en primer lugar, agradecerte por esta comunicación, y para finalizar, pedirte un mensaje para toda la comunidad de Roque Pérez. A ver, qué decirles, primero que se cuiden, porque ya estamos casi a un año de la pandemia, donde creemos que porque llegó la vacuna estamos todos salvados, y la verdad que se sigue muriendo gente, se siguen contagiando personas. Es cierto que la gente está muy cansada, es todo muy difícil, es desgastada psicológicamente, económicamente, moralmente, pero la realidad de todo esto es que la enfermedad, el virus sigue, sigue contagiando y sigue matando. Que se cuiden, que sigan, lo tengo acá, me lo saqué ahora, pero que sigan usando el barbijo, yo lo tengo acá, el barbijo que es una cosa para prevenir, que se sigan manteniendo a distancia, sobre todo un mensaje a los jóvenes, que son los que más difícil pueden llegar a entender esto, yo lo entiendo que ellos son los que menos riesgo corren, pero que eso puede llevarle un problema a la familia, a los amigos, y que terminan en algo trágico que es la muerte, que eso es irreparable, ¿no? Para la gente, para la sociedad. Eso, y que tengan esperanza, que creo que es un año que el gobierno va a poner su grano de arena, y va a trabajar para que los argentinos podamos poner a Argentina, y que podamos poner la economía de pie, que es lo más importante, acompañado siempre de la salud, porque si no tenemos salud, no tenemos nada. Esa es la realidad.